Buen día, buen día queridos amigos de la televisión comunitaria, le damos la bienvenida a las personas que ya nos siguen desde temprano, hoy es el 12 de abril de 2012, estoy solo como ven, Cristina está de viaje, le deseamos un feliz trabajo de cobertura que está haciendo por su trabajo de ese nave, fue a Canin de Yu y creo que va a estar viniendo en unos días, entonces me toca hoy hacer un trabajo que no hay, que me gusta mucho de trabajar solo, vamos a ver un poquito este material que tiene que ver con la Semana Santa con Israel, es un material que ya lo hemos pasado en otras oportunidades, bueno hoy tenemos un programón, vamos a comenzar por esto, tumbas en Israel, 23 minutos, un material muy bueno que nos regaló hace muchos años el embajador, entonces embajador de Israel en Paraguay, el amigo Meiro, también tenemos un tremendo material, es realmente una belleza, la música fantástica, la edición, la fotografía espectacular, un trabajo de Matías Esteves, un amigo argentino, este trabajo fue, se realizó en la Argentina con el apoyo de Sotermund, una ONG que ayuda a países del tercer mundo, que la dirige nuestro querido amigo y miembro también de Ecocultura, Manuel Zahir, el material trata de lo, se llama Transhumantes, y trata de la vida de estos campesinos de la Argentina, que viven con sus rebaños de cabras y van llevando en diferentes temporadas del año, cuando hace frío le llevan a zonas cálidas para el pasto, y eso es un trabajo durísimo, y muestra también acá una problemática del robo de sus tierras originarias, por parte de los políticos en la Argentina, o sea, es un tema muy parecido al que hay en nuestro país, entonces, hoy tenemos Los Transhumantes, un hermoso material, la música es fantástica, les recomiendo que no se pierdan, de Matías Esteves. También tenemos un capítulo más, de esta realmente importante y educativa serie, realmente es muy hermoso el material, que nos llega cada 15 días de Brasil, es una serie más, el capítulo 218 en español, porque se graba originalmente en portugués, de Stop a la Destrucción del Mundo. También tenemos un capítulo más, que ya lo hemos emitido en alguna otra ocasión, de la Fundación Albatros Media, esto es Nuestra América, es un programa que lo conduce la panameña Carolina Fábrega, un capítulo más de Nuestra América, de la ONG Albatros Media. Y un tema que tiene que ver con los archivos de Ecoculto, ustedes saben que siempre repetimos los archivos, tenemos más de 2.000 videos, que los vamos compartiendo y los vamos emitiendo periódicamente, hay mucho material que faltan editar y no estamos haciendo de tiempo. También le contamos una primicia, de que estamos mejorando nuestra programación, y muy pronto vamos a tener mejores programas, y mejor estar el set, con más gente que va a trabajar acá con nosotros. Yo creo que muy pronto también va a volver Dani Adorno con los temas de fotografía, y Wilfrid Zanahoria con los capítulos de vinilo. Bueno, acá me hace enseña para cortar, ya tenemos gente que está en línea, le damos los saludos a lo que es la amiga de Japón, la reporte que nos está escribiendo en este momento. Bueno, queridos amigos, yo me despido de ustedes, el próximo programa esperemos que esté Cristina, les deseamos un feliz inicio de fin de semana, ese día de mañana a viernes, un placer y hasta el próximo programa.